Desde Baby, Baby Producciones Mínteme, engáñame, pero no me lastimes Mínteme, engáñame, pero no me lastimes Sácame la vuelta pero no me dejes y te vas Llévame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes y te vas Llévame contigo Baby Producciones Veranda y Magna, Veranjuán, Unchunga Y la mano salida, con la vuelta salida Hablarán, criticarán, a mí qué me importa Hablarán, criticarán, a mí qué me importa Sácame la vuelta pero no me dejes y te vas Llévame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes y te vas Llévame contigo Para mi tío Adel Gómez con mucho cariño y mucho amor Para la gallina, los rompecorazones que hay a vista Una historia de la vida real Uno me dicen pinzada, otro me dicen que es tonta Pero sí que le importa si todo eso es por amor Uno me dicen pinzada, otro me dicen que es tonta Pero sí que le importa si todo eso es por amor Uno me dicen pinzada, otro me dicen que es tonta Pero sí que le importa si todo eso es por amor Pero sí que le importa si todo eso es por amor Que corra de la gallina Que si suena Que suena de En todo el 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 Y sus tres mujeres De percursiones Sonido de Lucia Zafa Music Vicente de Alomú Garzados Tani De aquí en el Santo Domingo un saludo con cariño Y la mano se Y la mano se Y la mano se